La Banda de Paz del Instituto Técnico Oficial del 19 de diciembre de 1881 en esta torre, donde son las 12.37 de la tarde y vamos a ver al profesor Cervin, lo que está en la mesa principal público a todos los que nos presentamos La Banda de Paz del Instituto Técnico Oficial del 19 de diciembre de 1881 Esto que verán ustedes es la despedida para muchos de ellos Pero no, no, no se alejan de ese sonido rico de ser banda Yo creo que debería ser un lema más que una banda, una familia porque todos somos una familia De Inay siempre todos somos familia Así que, escucharemos eso melodioso Que escucharán hoy Crámenlo Porque hoy Es la despedida de muchos de ellos La Banda continúa Con el apoyo de los que están allí todavía Porque todos Podemos dedicarnos de algo que nos apasiona Ahí tenemos A continuación Con la coordinación del profesor Osmin María Con la coordinación de Jessica Eunice Moreno Banda El Instituto Técnico Oficial 19 de diciembre de 1881 El Instituto Técnico Oficial La Banda continúa ¡Gracias! 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 ¡A continuación! ¡Falta! ¡Ibre siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!